La puerta, que alguien conmigo, es el que me pido El sol tiene lágrimas, y tu esposa mía, y soy su amante Tu esposa mía, y nunca lo han visto Que llegan a la noche, que de donde vive, que quien se dedica ¿Cuál es su nombre? Y es que creo que lo que le da Voy a ser de ti será, que cualquier pregunta yo también No quisiera también Yo solo sé que estoy enamorada de él, y que con él, me hacía toda una mujer En sus brazos, amores, y el que siempre quisiera Por eso llevo, siempre espera, me quiero poner, él es mío, y ninguno quiero Y no me importa, que quien nos da There's a selfie without me A selfie without me Sescosa de él Un minuto, un minuto, un minuto Oui, no me importa, que quien te atre race Sí, 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 sí. Y este nunca lo han visto, que es el día de la noche. Que si ¿dónde vive? ¿A qué se dedica? ¿Y cuál es su nombre? Y este no, pero lo que le da hoy es el tiempo y es el día de hoy. Esos que me preguntan yo también Yo quisiera saber Yo solo sé que estoy enamorada de él Y que con él me siento una mujer Y que sus brazos, sus voces, su piel Y su diente es él Para eso yo me quise Ella se me va a poner Eres mi hombre y no me quiero tener Y no me importa si eres otra mujer Eso es cosa de él Para eso yo me quise Ella se me va a poner Eres mi hombre y no me quiero tener Y no me importa si eres otra mujer Eso es cosa de él Ella se me va a poner ¿Y ya?, ¿qué ll worker cielo? ¿Te, te, 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 te Te, te te, te, te Te, 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 te... Te, 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 te Te, 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 te Te, 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 te di Te, te. Si, eso es Que el pse,icheld, el 형 Se, se, bueno Ahora caminé U tester